Las dominadas dentro de las físicas de la Policía Nacional es la prueba específica para hombres. Se realiza en segundo lugar, después del circuito de agilidad y antes de la prueba de los mil metros. El hecho que conozcas sus características especiales puede hacer que consigas algún punto más que puede ser vital para conseguir el trabajo de tus sueños. Hola, soy Antonio Ruiz de eFisicas.com y en el vídeo de hoy voy a hablarte sobre las pruebas dominadas dentro de las oposiciones para Policía Nacional y al finalizar el vídeo te voy a comentar 6 trucos, 6 consejos que puede que te hagan conseguir alguna repetición más. Las bases de la oposición dentro de la resolución del BOE que supongo que todos habéis visto dice lo siguiente. Desde la posición de suspensión pura con palmas al frente, total extensión de brazos. Esto es el agarre que es conocido como prono, con la palma de las manos mirando para adelante, el dorso de las manos mirando para ti y es fundamental empezar con los brazos totalmente estirados. Se realizarán flexiones repasando totalmente la barbilla. Vamos a verlo ahora enseguida. Es importante remarcar que solo tienes un intento ya que la única prueba a la que se puede realizar dos intentos es en el circuito de agilidad. ¿Cuándo acaba la prueba? Cuando te sueltas de los dos brazos de la barra. La mayor preocupación y lo que más debes centrarte en la prueba de dominadas es en evitar nulo. Tienes una cantidad de repeticiones en tus músculos, en tu cuerpo. Cada repetición anulada por los jueces es una repetición menos que vas a hacer al final de la prueba. ¿Cuáles son los motivos por los que un juez te puede anular una repetición? El primero es no estirar del todo los brazos al bajar. Incluso si realizas una bajada y subida rápida sin nada de descanso en el medio, es posible que los jueces te anulen esa repetición. Es algo que debes tener en cuenta. No puedes ayudarte ni por balanceos de las piernas ni de la cadera haciendo keeping. Es algo que deja claro las bases y que debes evitar en todo momento. Otro motivo por el que los jueces te pueden anular una repetición es por horizontalizar mucho tu cuerpo. Esta posición biomecánicamente es más eficiente, por lo que algunos opositores tienden a provocarla cuando están más fatigados, pero pese a que las bases no dicen nada respecto a ello, los jueces interpretan que estás balanceándote o ayudándote con las piernas y anulan esa repetición. Un motivo más, y en esto las bases lo dejan claro, es por no sobrepasar claramente la barbilla sobre la barra. En el vídeo explicativo que la policía pone a nuestra disposición, la persona que realiza la repetición no solo sobrepasa la barbilla, que si no la sobrepasa muy claramente, como dicen las propias bases. Para evitar que te den duro por esta situación, lo que suelen aconsejar los propios jueces, y es bastante conocido, es que debes de mirarle a sobrepasar la barbilla con la barra al propio juez. De esta manera, es bastante probable que te dé la repetición como válida. Otro motivo, en este caso, no viene reflejado en las bases, es por tocar con la barbilla o el mentón sobre la barra. Y dos últimos comentarios. Si te dan una repetición como no válida, intenta analizar en ese momento el porqué e intenta corregirlo. En segundo lugar, intenta olvidar en ese momento esa repetición no válida. No sientas frustración, no sientas ira hacia los jueces, y solo piensa y pon foco en hacer la mayor cantidad de repeticiones posibles. Como has podido comprobar anteriormente, las bases no dicen nada al respecto. Los guantes y las calleras evitan que te hagan daño a las manos en los entrenamientos. Y el magnesio lo que hace es evitar la sudoración de las manos y, por lo tanto, evitar resbalarte sobre la barra. Desde el 2016 se está prohibiendo su utilización. Y un consejo que doy a las personas que utilicéis magnesio en vuestros entrenamientos. Al acabar estos entrenamientos, es importante que os laveis las manos rápidamente, ya que el magnesio, su función es quitar la humedad de las manos, pero eso hace que, si la mantienes sin lavarte, se reseque y te creen más problemas en el futuro. La barra no tiene unas características especiales. Quizás es más gruesa que las compradas por internet o compradas por decalón, pero lo único que destaca sobre el resto de gimnasios o de parques es que está rodeada de esparadrapo, que es algo positivo para evitar resbalarte y para traccionar de una manera más eficiente. Antes de continuar, si eres nuevo y quieres recibir más información sobre la preparación física de tu oposición, suscríbete a mi canal. Para sacar un 1, que es la nota mínima para continuar a la siguiente prueba, debes de hacer 5 dominadas. Para conseguir la máxima nota, que es un 10, tienes que conseguir 17. El hacer 1 o 2 repeticiones más supone conseguir 1 punto más. Por ello es importante tener control sobre los factores que influyen y por ello es importante que veas los siguientes 6 consejos, 6 trucos que te doy sobre esta prueba de dominadas. Si tienes algún otro consejo, aparte de los que doy para tus compañeros, te animo a que lo pongas en los comentarios. Primer consejo, el calentamiento. De ello ya te ha hablado en el vídeo que habla de las pruebas físicas de manera general. Pongo aquí la tarjeta para que puedas darle pincha sobre él. El calentamiento debe de tener ejercicios de tracción. Te aconsejo que lleves alguna goma y puedas hacer estos ejercicios en el pabellón antes de la prueba. Y debe de tener ejercicios de movilidad de ombro, algo que es fundamental para realizar las dominadas de manera más eficiente. Segundo consejo es no sobrepasarte en las primeras repeticiones. Muchos expositores durante estas primeras repeticiones, por un exceso de celo, no solo sobrepasan la abrilla, sino que llegan al pecho incluso un poquito más. Lo único que estás haciendo es gastando energías que van a hacer que luego consigas menos repeticiones. Además, esta posición final es la posición que genera más fatiga, por lo tanto, debes tener presente este hecho siempre. Sobrepasa la abrilla mirando al examinador y baja para realizar la siguiente repetición. El agarre debes de realizarle con la palma de las manos sobre la barra y no solo con los dedos, por tres motivos. Uno, es más fácil que te resbales. El segundo, que tiene más fatiga el antebrazo en esta posición. Y el tercero, que realizas unos centímetros más de recorrido. Y estos centímetros pueden hacer que consigas alguna repetición menos. Cuarto consejo, la respiración. En primer lugar, cuándo coger y cuándo soltar aire. Te aconsejo que exhales, sueltes el aire cuando estás ascendiendo e inspires cuando estás descendiendo. Pero, el segundo consejo que te doy respecto a la respiración es que en las últimas repeticiones, cuando estés muy fatigado, realices la maniobra de balshaba. Esta maniobra es en la cual retienes el aire, te mantienes sin respirar, cerrando boca y nariz o incluso cerrando la clotis que está por debajo de la laringe. De manera que creas una sobrepresión dentro de la caja trágica y en la zona abdominal, que te puede facilitar realizar un poquito más de fuerza. Justo cuando veas sobrepasar la barbilla en la barra, es cuando deberás de soltar el aire, cuando deberás de exhalar. Quinto consejo, cuando estés ya muy fatigado y te queden muy pocas repeticiones, una, dos quizás, debes de mantenerte un rato pequeño colgado sobre la barra. De manera que, aunque se fatiguen los músculos del antebrazo, te descanse bíceps, especialmente el dorsal, y puedas realizar una última, dos, incluso tres repeticiones extras más. He dejado para el final el que yo considero el consejo más importante. El sexto consejo es centrarte y realizar una técnica correcta. Si quieres mucha más información sobre ello, abajo en la descripción del vídeo, pongo un enlace a mi web en el que hay un artículo muy extenso que habla sobre todo esto. Además, en el siguiente vídeo que voy a hablarte sobre las dominadas, vas a descubrir muchas claves y muchos secretos que estoy seguro que te van a sorprender. Y con este sexto consejo me despido. Hasta el próximo vídeo. Solo comentarte que tienes a tu disposición mi página web y mi canal de YouTube para recibir la mejor información sobre las pruebas físicas de tu posición.